La ocurrencia de ocho feminicidios en menos de una semana ha provocado que diferentes sectores de la vida nacional presionen el botón del pánico y exijan que las autoridades se hagan todo lo necesario para detener este flagelo que cada día siembra el dolor en incontables familias. Como si fuera una película de terror desde el pasado jueves el luto y el dolor han sido sembrados en el país y es que en un abrir y cerrar de ojos ocho mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas quienes sin el más mínimo remordimiento dejan de ser sus compañeros sentimentales y se convierten en sus verdugos. Ante el incremento de estos lamentables casos algunos sectores exigen que se fortalezcan las políticas de protección de la vida de las mujeres y que se implementen programas dedicados a la prevención de los feminicidios. Estos lamentables casos han generado que gran parte de la población se pregunte ¿será que se ha perdido el valor por la vida? El 70% de los feminicidios en el país ocurren bajo un mismo patrón de dominio. El hombre quiere regresar a una relación y la mujer no desea hacerlo. ¿Qué se debe hacer para frenar los feminicidios? Buen provecho, buen provecho. Buenas tardes a todos. Mi participación en Show de Nelson con este comentario. Gracias a los amigos de Cachicha, lo que se dice aquí se sabe en Cachicha. Hay una situación que hace mucho tiempo y yo vengo hablándola y ya estoy cansado de hacer ese comentario. Desde que matan tres mujeres juntas me toca hablar de eso mismo. Bueno, orgánicense los desorganizados y preparen una pena de muerte para muchas acciones que tienen que ver con un paquete de desgraciados que le quita la vida a una mujer. Y le vuelvo a explicar a usted, maldito, explícate, mándete eso en la cabeza. Si tu mujer te quiere votar, no espere que te vote, vete. Te va a encontrar siete mujeres y cuatro viejas de Ñapa. Tranquilo. Tranquilo. Yo no entiendo esto, que esta gente se muere por este maldito pichirrí. Yo no entiendo esto. ¿Qué es esto? Ahora bien, hay una flojera judicial en ese aspecto. Eso está tomando en Cachicha hace cerca de más de diez años. Y matan a una mujer, y matan otra, y matan otra, y matan otra. En los primeros tres meses de este año, más de diez mujeres fueron asesinadas. Vamos a poca ahí. Digo, poca para la realidad. Y mucho para el desastre. Traten de tener mujeres su vida organizada en el firmamento del respeto. Yo no estoy defendiendo mi clase a los hombres. Estoy hablando con relación a que hay mujeres que tienen una contentura del ombligo para abajo, que es el diablo que se la está llevando. No está correcto que la maten. No, jamás. Eso jamás. Pero a veces el hombre se llena de odio cuando se burlan de él. Todo eso. Y no hay cosa más grande que un desgraciado montado en la cola de un motor. Y que hubo un amigo. ¡Antonio! ¡Alberto! Miramos a tuyo allí bebiendo, con Kiko. Traten de dar monocuelas también. ¿Tú me entiendes? Traten de dar monocuelas porque también hay cuerdas que salen cara. ¿Tú me entiendes? Y hay ponchas también. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es la mujer de Ramoncito? ¿Y eso no lo está dando acá? ¿No es? ¿Cómo? ¿Que si no lo está dando a Kelvin? ¿Qué es lo que tú me dices? Te van hablando entre los dientes con la música alta. Oiga, ¿cómo es que dicen? ¿Que si no lo está dando a Kelvin? No. ¿Habla aquí usted? No. Para el meridio, ¿no? Lo que se dice aquí se sabe en cachiche. Si un hombre, si un hombre mata a una mujer por amor al arte, como la gran mayoría, lo correcto es, Dios perdóname, que se vaya. Mata a uno, te matan. Quédeme decirle, para la gran cantidad de muchachas, muchachos que tenemos en este país, ellos se cuidan. Es muy difícil tú ver que mataron un homosexual por celo de otro. Ellos se protegen. Ellos se protegen. Yo no sé, yo no sé de lo que me estoy pediendo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Puedo canalizarlo? ¿Qué dice la reina, hija? Tenemos opiniones encontradas en torno a la pregunta para esta tarde. En menos de una semana en República Dominicana se registran ocho mujeres asesinadas. ¿Qué hacer para frenar los feminicidios? Tenemos el comentario de Keire de González que no opina lo siguiente. Pena de muerte, pero en la calle que lo maten poco a poco para que sufra. Adelante, señor. ¿En una semana? En una semana. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Yo no sé, ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, por favor. Sigue con la red. Continuamos con los comentarios para esta tarde. Se suma Julio César Almonte. ¿Quién opina lo siguiente? Sacar a Danilo de ahí. Eso es lo que hay que hacer y poner a alguien que se apiade de nosotros. No creo, Julio, que sea problema del presidente Danilo Medina. Creo que es un trabajo de todos. Paula Espinal dice, mira las evidencias de las seis muertas en cuatro días. Nos envía una fotografía. Qué pena. Estas mujeres tan bellas ya no están con nosotros. William Hilario opina lo siguiente. Bueno, para una semana es demasiado. Las autoridades que pongan manos duras con esto. Paula Espinal dice, no, no es una semana, son cuatro días, lo que es peor aún. ¿En cuántos días van ocho? En cuatro días van seis mujeres. Seis. Así es. Seis por cuatro. Veinticuatro. Anótese. Dios mío. Mabel María dice, volver el corazón a Dios, totalmente de acuerdo contigo. Entiendo que cuando un ser humano está aislado de Dios, comete todo este tipo de errores y bueno, pues hiere a otras personas y hasta le quita la vida. Nicauri Paulino cierra los comentarios para esta tarde quien dice concientizar a los, dice una palabra que no voy a mencionar, a los hombres que creen que por una mujer, que porque una mujer lo deje se acabe el mundo. La vida sigue, no hombre. Gracias a todas estas personas que han estado opinando y enredándose con nosotros a través de las redes sociales. Pasa con usted señor Nelson Javier. Gracias señorita, gracias, muchas gracias. A lo mejor hay que halagar la niña, bella, ángel de Dios, señorita. Y usted no tiene que hacer cirujano para eso, es decirselo y darle cariño. El hombre piensa a veces como un perro, miradate, que me ocurren los perros. Si usted analiza, es más costoso para su vida, coño, ¿qué es esta vaina? Es más costoso para su vida asesinar a una mujer, sea la suya o esté separada de usted. La mujer, cuando se le mete en la cabeza dejar un hombre, un grajito lo separa. Un grajito lo separa. Tú lo tienes bailado, que tienes que ir con el otro. Entonces, si el vecino escucha y tú vas a vivir como estás heriendo. La separación viene hasta por unos técnicos, jajón. Ya se ponen unos técnicos, jajón, y caminando de esquina y ella para acá lo que viene es una vaina grande. Hasta por eso. si existe una decisión en ella de abandonarlo a usted, acéptelo. ¡Viva solo! Pues yo no entiendo que la mía no me bota, pues yo no entiendo. maldita madre. Míriata, qué ventaja, un equilibrio, increíble. Vamos a la calle, venimos ahora, vamos con Raquel Rivera. Raquel Rivera. El elemento cultural que tiene una cultura machista, patriarcal y donde se ha ido criando, formando a los seres humanos con una diferencia muy abismal entre los géneros. En ese sentido, esa parte cultural hay que irla erradicando, pero también es importante que toda la sociedad pues haga conciencia de lo que implica el tema de la violencia. No esperar que suceda el hecho para comenzar a hablar de ello y aprovechar en estos momentos que evidentemente continúa de una manera desenfrenada la muerte violenta, los feminicidios y también con los agresores que atentan contra su vida y la de los hijos. Pienso que es una situación, un elemento importante para que los organismos y las autoridades internalicen ese problema y comiencen entonces a frenar la situación. no es cierto que quienes son responsables o quienes son toda la población integrada están asumiendo su rol. Sazón completo Magui Convija presenta en el país la pena de muerte el que mate una mujer el que lo mate. Bueno, lo que deben hacer los gobiernos es darle a la autoridad de la Guardia Nacional a todos, la policía, ponersele más duros a los delincuentes que están acabando con la humanidad. Ponerle un paro ya a esto ya porque ya el ser humano está cansado, las mujeres están cansadas pero si el gobierno no mete las manos de poner esa como dijo un honorista que se debe hacer noticia de ¿sabes? Sembrando la vamos a poner la silla eléctrica para que se pare ya la matanza y así se puede vivir normalmente en una sociedad. El hombre que mata a una mujer que lo maten ahí también. se salió de eso de un viaje porque el hombre no ha parido a una mujer para estar matando a una mujer. No, no, que hay que cuidarla a la mujer, hay que cuidarla, la mujer no se puede estar matando, los hombres no ha parido a una mujer. ¿Qué quieren hacer? Meterlos 30 años, 40 años presos para que no te maten a una mujer.